Yo le dedico a mi carajo, a todos los rumberos muertos, a cada uno, a cada uno le fijaré. Oiga, un gran saludo, bien sincero, pero que venga a volver, pero que venga el gozo, y si no quieres romper, y si no quieres tocar, venga a mi casa, venga a que escucha, vas a ir a salir a salir a tu abuelo. Ven, 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 para que goce rumbero. Ven, 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 para que goce rumbero. Ven, 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 para que goce rumbero. Un saludo a Francia Hernández, que estalla arriba del cielo, ven, 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 para que goce rumbero. Pa' que la baile, pa' que lo doce, pa' que la baile, pa' que lo doce, para que goce rumbero. Ven, 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 para que goce rumbero. Ven, 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 ven Ven, 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 para que goce rumbero, yo los invito a aborachar esta noche rumbero. Ven, 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 para que goce rumbero, y si me pinta para rumba, con la rumba yo me quedo. Ven, 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 para que goce rumbero, pa' que lo baile yo, si siento que no lo siento, pa' que lo baile rumbero. Ven, 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 para que goce rumbero, religión del tronco, buena noche compañero. Ven, 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 para que goce rumbero. Ven, 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 para que goce rumbero. Ven, 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 para que tome rumbero. Un aplauso para el que está Porque está prendido el fuego Ven, ven, ven Para que goce rumpero Oye, esta noche hay mucha candela Que traigan los bombaros Ven, ven, ven Para que goce rumpero Que la tarima, la tarima está prendida Cantando aquí yo me quedo Ven, ven, ven Para que goce rumpero Para que lo bailen todo Sin ti para que lo goce todo Para que lo bailen rumpero Ven, ven, ven Para que goce rumpero Que aquí con esta nos despedimos Buenas noches y hasta luego